Ahí le va mi compa güero, su compa Rogelio Garnica viejo Retinta y muy bien formada, trae lumbre en sus patas, se saque matierra Nunca pudo ganar en el traque y por ser mañosa la ponen en venta Víctor el Güero, su dueño, su rancho allá en Tulsa, Oklahoma se encuentra Chuy Muñoz la trae al cuido y es Cristian González quien viene en su rienda Temperamento explosivo, sus líneas son bravas por donde le busques Con dos cuerpos le ganaba la menta a la loba, si gustan pregunte Al flaco dejo muy lejos y a ese gatillero con el puro chipo Al viento negro en tres treinta le cobro en Missouri y se hacía favorito Y ahí va para toda esa raza de la Clara Bosco y a mi Moiga Inter se adecua al payaso, también a la cobra dos veces le gana Y a una mora muy bonita, allá en Ocajoma le cobro otra lana Le dicen la quema tierras, mamá para muchos aunque no les guste Cargan lumbresas, pesuñas, van quemando tierra y tampoco se asuste Y entre cincuenta muy fácil ganó al avispón en las puras riendas Hoy espera en Ocajoma jugar con la luna, la reina de reinas Música Gracias por ver el video.